La confiable marca japonesa Mitsubishi nos ofrece una pick-up con fortaleza y fuerza para cualquier terreno. Y está hecha para conquistar todos los terrenos y para el trabajo duro. Pero aunque parezca contradictorio dentro del habitáculo, es como estar dentro de una oficina. Es decir, afuera la camioneta está haciendo el trabajo duro sin perder su belleza, estética y elegancia. Y por dentro el conductor lo que hace es operarla como si estuviera dentro de una nave espacial. Estamos hablando de la nueva L200 Triton 2018 de Mitsubishi. En su quinta generación, la cual se nos presenta más sofisticada, con más confort y por supuesto cambios estructurales y con más prestaciones tecnológicas.